Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora a la siguiente pregunta de nuestra vecina y nuestro vecino, Dayanara Díaz, plantea a Elías Santana, micondominio.com, la junta no apertura cuenta, no emite factura ni rinde cuenta, Elías, ¿a dónde podemos acudir? Bien, está íntimamente ligada la pregunta de Dayanara con la anterior, la de Ana, la junta de condominio está definida en este artículo 18 de la ley de propiedad horizontal, con ese marco ustedes pueden actuar, ¿quién es, dónde reside la soberanía? ¿Quién es el máximo tomador de decisiones en un condominio? La comunidad de propietarios, que a veces la ley llama la asamblea de propietarios, es la comunidad de copropietarios la que elige a la junta de condominio y la que, por otra parte, también designa a la empresa administradora. Así que toca a ella tener una cuenta propia, esto es algo muy importante, emitir las facturas, velar porque el administrador no es una competencia directa de la junta, pero sí velar porque eso ocurra, porque se rindan cuentas y porque la transparencia sea la característica fundamental de esa administración. Es el derecho de los vecinos el que está aquí. Podemos acudir a un ente externo, por supuesto, pero tiene que movilizarse la propia comunidad de propietarios vecina de Dayanara. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!